¿Qué es la situación del deporte en España? En el coloquio referirme un poco a esta situación porque tampoco quiero que eso termine con una situación digamos agónica como la que se ha planteado. La agonía que les he querido plantear es el pasado. Quiero que en el futuro, bueno, hay una esperanza razonable de que se va a salir del hoyo. Han confluido aquí y formando lo que yo llamaría una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta o un cóctel explosivo. A uno de ellos ya se ha referido Carlos, que es el de la extrema politización de las cajas. Yo creo que ha habido un asalto político a las cajas. Los principales partidos han visto en las cajas una especie de botín a disputarse entre ellos o a repartírselo luego muy avistosamente. Lo de Sogovia 21 no se explicaría sin esa politización extrema que ha habido en las cajas que ha producido, entre comillas, una sinergia nefasta al ser el presidente de la diputación al mismo tiempo el presidente de la caja. Y eso es lo que produce esa sinergia que ha acabado en el desagresado de Caja Sogovia. En concreto, en el caso de Bankia, pues se decide optar por una fórmula jurídica que es el famoso SIP, Sistemas Institucionales de Integración, que en la práctica es una fusión, como otra cualquiera, con algunas peculiaridades. La peculiaridad principal es que las entidades fusionadas no pierden su propia entidad, su propia personalidad, sino que se mantienen con sus órganos de administración, pero en cambio lo que se hace es ceder todo el negocio bancario a una entidad superior. De un día para otro, en una misma sesión, las cajas que eran propietarias del 100% del grupo se quedan con 0%. Y esto se produce en una votación, en un consejo de administración. Con lo cual, ese día, y me centro en Caja Sogovia porque es lo que tenemos todos más cercanos, Caja Sogovia reconoce que el negocio que había aportado valorado en 6.400 millones en realidad vale 0. Entonces, la pregunta que a mí me suscita todo esto es, ¿dónde están esos 6.400 millones de euros que aporta Caja Sogovia al grupo? Y de ahí podemos seguir preguntándonos, ¿cómo a partir de ahora Caja Sogovia va a mantener la obra social? No solo Caja Sogovia, el resto de cajas. Que una vez producido esto, las cajas que fueron engañadas por otras, que aportaron todo su capital, todo su negocio bancario a un agujero negro, ¿cómo es posible que no estén exigiendo esas responsabilidades a los causantes de ese fraude, de ese engaño? Sí, pero si nos fijamos en otro concepto que es gastos de personal, también referido a la alta dirección, vemos que en el año 2010, y todas pensas del año 2010, hay un incremento importantísimo, de forma que se pasa de cobrar por parte de un miembro de la alta dirección 350.000 euros por directivo, que es el 50% de lo que en el 2006 se dedicaba a la obra social, a cobrar un millón y medio de euros por directivo, que es el 300% de lo que se dedica a la obra social. De manera que si lo ponemos en una gráfica, vemos que el incremento en las percepciones de los miembros de la alta dirección es prácticamente equivalente a lo que desciende la obra social. Y esto ocurre en el año inmediatamente anterior a que se integra en Bankia. ¿Por qué? Probablemente porque es el último año en el que Caja Sogovia tiene verdaderamente autonomía financiera y puede tomar decisiones de este tipo. Es que esto me parece de ciencia ficción. Estamos estudiando, o sea, estamos investigando algo tan grave como la quiebra de una entidad financiera como Caja Sogovia, donde sus directivos han repartido 45 millones de euros entre 14 personas, aunque las cifras no están claras. Las cifras que constan en el Banco de España y en Caja Sogovia no coinciden, no sabemos en realidad cuáles son los datos. Ningún consejero político responde por todas las actuaciones que se han llevado a cabo y a quien piden que se impute es al abogado que habla de esto. Y, sin embargo, la Fiscalía, que está haciendo estas diligencias de investigación previas para ver si al final lo de fomento territorial tiene o no sentido dar traslado al juzgado, pues bueno, la semana pasada hemos visto cómo todos los políticos más importantes de Segovia han pasado por la Fiscalía para que les llamen a declarar y tal. Aquí vemos a Tilano Soto y a Escribano, dos de los que vivirán muy bien probablemente el resto de su vida. La verdad es que parece que hemos asistido a una película filmada por Tarantino, ¿no? Porque la verdad es que es algo terrible, pero Luciano nos lo ha contado con tanta gracia que hasta nos hemos sonreído. Que, desde luego, estos miembros del Consejo de Administración, sobre todo de Caja Segovia, nos han tomado el pelo a todos. Por lo menos eso han pretendido. Y lo que a mí me ha dado la impresión, después de todo lo que he escuchado, es que, por lo menos, yo voy a tener la satisfacción de llamarles aquí y ahora mismo tontos útiles. Porque, desde luego, han sido manipulados por un Consejo de Dirección que se ha llevado la pasta que ellos le han dicho que se lleve. Es algo único. Yo no creo que haya en el mundo entero un caso tan flagrante de estupidez como lo que ha ocurrido en esta ciudad con estos individuos. Ese señor Siga en Segovia durante 40 años, que creo, si mal no recuerdo, vino del delegado provincial de Educación y Ciencia, la culpa es de los segovianos. De todos los segovianos. Ese señor lleva paseándose por la alfombra roja de Segovia 40 años.